Música Solamente hay un derecho humano básico, el derecho a hacer lo que a uno le plazca. Y con él viene el único deber humano, cargar con las consecuencias. Esta es una frase de PJ O'Rourke, que básicamente y muy livianamente es una total verdad. Derecho humano, ser libre. Todo lo que eso conlleva. O sea, tomar mis propias decisiones, decidir qué hacer, qué decir y poder hacerlo de la manera que a mí me plazca. Ese es el derecho humano básico, ser libre. El derecho a hacer lo que a uno le plazca. Pero la mayoría de las personas acostumbra olvidar, olvidamos, que todo tiene consecuencias. Y acá viene la consecuencia. Junto con ese derecho humano básico, viene el único deber humano. O sea, hay un solo derecho, hay un solo deber. Cargar con las consecuencias de hacer lo que me plazca. Yo puedo decir algo con buenas o malas intenciones, pero va a haber una respuesta. Toda acción tiene una reacción. Eso va a aplicar siempre para todo. Entonces, si yo quiero libertad para poder hacer lo que a mí se me dé la gana. Tengo que tener también la libertad para ser responsable de las consecuencias que voy a acarrear detrás de mí por hacer lo que me dé la gana. No es muy complicado el concepto de entender. Es complicado de aplicar. Sobre todo para los idiotas. Porque el idiota quiere hacer lo que le plazca. Cargando la responsabilidad en el otro. No haciendo ser responsable de sus propios actos. Entonces el idiota va por la vida haciendo y deshaciendo. Pensando que no le va a afectar. Que lo que dice o lo que hace va a recaer sobre alguien más o que no tiene consecuencias. Ese es el peor de todos los idiotas. El que piensa que sus actos no tienen consecuencias a futuro. Que simplemente yo voy a hacer esto y ya está. No pasa nada. Y sí pasa. Pasa mucho. Y de hecho, las consecuencias vienen por muchos lados. Un concepto básico de libertad. Porque estábamos hablando de libertad. Con este tema de el derecho a hacer lo que a uno le plazca. Es libertad. Pero. Quizá. Podríamos agregar como limitante. Para que no sea una cuestión plena de hacer absolutamente todo lo que me plazca. Ser consciente. En esta limitante. De que dentro de esas cosas que a uno le pueden placer. Existe también el derecho humano básico del otro. Por ejemplo. Si yo quiero. Invitar a una persona a mi casa. Porque yo quiero que venga. Estoy en todo mi derecho de invitar a una persona. Porque yo quiero que venga. También esa persona está en derecho de no querer venir. Y ahí es donde se generan los problemas. Porque el idiota. Quiere forzar a la otra persona a venir. Aunque no le corresponda. Y ahí es donde se genera la violencia. Y ahí es donde se generan los problemas legales. Y ahí es donde empieza a entrar todo lo demás. Que tiene la vida. Pero ahí también están las consecuencias. Si yo tomo una decisión. O una acción. Que no corresponde. Para atraer a la otra persona. A la fuerza. Va a tener sus represalias. Pronto o lejos. Quizá por esa misma persona. Que me meta un bife. O. Venga por otro lado. Posterior. Como le ha pasado a muchos. Va a parecer tema reciente. Si digo lo que estaba pensando. Pero. No estoy hablando de actualidad. Aunque aplica. Como le ha pasado a muchos políticos. Y no estoy hablando de situaciones de la pandemia del 2020. Estoy hablando de cosas de antes. Que siempre han pasado. Y no solo en el país en el que vivo. Que es Argentina. Sino también en otros. Y que han sido casos muy famosos. Entonces. Yo tengo el derecho humano básico. Y elemental. De hacer lo que yo quiera. Yo quiero quedarme. Durmiendo hasta tarde. Todos los días. Yo me quedo durmiendo hasta tarde. Pero. Si me echan del trabajo. Porque debería entrar a las 8 de la mañana. Y no estoy yendo. Porque me levanto a las 12. Eso es una consecuencia. Y mi jefe está en todo derecho de despedirme. Si no voy hace un mes. Bueno. Eso es hacer lo que me place. Y eso es aceptar las. Las consecuencias de mis propias decisiones y acciones. Siempre y cuando no sea un idiota. Que no es capaz de reconocer o aceptar. Que. De hecho hay mucha gente. Yo he escuchado muchas veces. Parece mentira. ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué me hacen esto? ¿O por qué me decís esto? No me lo hagas. Por favor. No me eches del trabajo. Por favor. No me dejes. Te amo. Voy a cambiar. No va a cambiar. Entonces. Si yo no soy capaz de ser responsable de mis propias acciones. De mis propias palabras. Yo he dicho cosas. O sea. Lo digo sabiendo. Porque yo he dicho cosas. Sabiendo que me iba a ir muy mal por decirlas. Pero me iba a ir mal. No porque lo que yo estaba por decir. Era algo malo. Me iba a ir muy mal. Porque era muy real lo que estaba por decir. Y esas personas a las que yo le tenía tanto afecto. Se iban a enojar. Mucho. Conmigo. Y no las volví a ver hace años. De hecho. En más de una ocasión. Me acerqué a personas. A las que estimaba con toda mi alma. Y les dije mirándole a los ojos. Lo que yo te estoy por decir. Capaz me odies. Si no vuelvas a querer hablar conmigo. Si te lo digo. Pero no puedo no decírtelo. Porque si yo no te digo esto. Entonces no te quiero de verdad. Y si yo siempre te digo que te quiero. Que soy tu amigo. Que estoy con vos en todas. Estoy para decirte esto también. Y si. Tenía razón. Se enojaron. Se ofendieron. Me odiaron. Me odiaron nunca más. Los volví a ver. Pero yo tenía mi derecho de escuchar. De hablar. Como tenían su derecho de escuchar. Y tenían su derecho de decidir. Después odiarme por decirles la verdad. Bueno. Cada uno con su tema. Cada cual con lo suyo. Yo ahí ya no soy responsable. De que el otro acepte o no. Lo que uno le dice. Ninguno es responsable. A mí me pueden venir a hacer críticas. Por esto. Y bueno. Valoro tu opinión. Pero. No lo voy a dejar hacer. Yo estoy acá porque quiero. Y hay gente que me critica. Por hacer el programa. Como hay gente que lo agradece. Entonces. ¿Qué voz tengo que escuchar? Cuando tengo a. A tres que me critican. A diez que me agradecen. A dos que me dicen. Horrible. Y a siete que me dicen. Que estuvo fantástico. Generalmente nosotros. Los seres humanos. Escuchamos la voz. Que menos nos conviene. Seamos realistas. Escuchamos la voz que nos bajonea. Capaz que a cien personas. Les gustó lo que hicimos. Pero uno nos dijo. Estuvo fatal. Y nos queda resonando eso. En el corazón. Durante toda la noche. No podemos dormir. No le gustó. ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué estuvo fatal? Porque no le gustó. Y punto. Tiene otros intereses. Que son diferentes. A lo que vos haces. Muchas veces. Uno se bajonea. Por una o dos personas. Que. Te tiran una crítica negativa. O te menosprecian. Cuando capaz. Tenés al resto del mundo. De tu lado. Admirándote. Por las cosas maravillosas. Que estás haciendo. No digo que sea mi caso. Con este programa. Pero. Estate atento. Que te puede estar pasando a vos. De estar siendo menospreciado. Por una minoría. Tan insignificante. Que no vale la pena. Ni siquiera escuchar. Ni mirarlos. Y capaz. Te estás deprimiendo. Y estás dudando. De tu potencial. A causa de dos o tres. Dejá de pensar en eso. Viví. Hacé. Lo que mejor. Aplique. A tu propia vida. Hablando de esto mismo. Tengo acá un poema. De Jorge Luis Borges. Que se titula. Remordimiento. O remordimiento. Creo que dije. Cualquier cosa antes. Y creo que. Tiene que ver mucho. Con. Este. Deseo. De. Más allá. De lo que me digan. Poder hacer. Lo que a mí me corresponde. O lo que tengo ganas. Lo que deseo. Lo que me place. Independientemente. De lo que me digan. ¿Por qué? Porque si no. Después me arrepiento. Después me duele. Y la culpa. No va a ser de nadie más que mía. Remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan. Despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra. La tierra. El agua. El agua. El aire. El fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte. Que entreteje naderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado. La sombra. De haber sido un desdichado. Fuertísimo. Está constantemente acompañado por la desdicha de no haber sido lo suficientemente valiente para vivir y hacer lo que tenía que hacer en su vida para ser feliz. No tomo la acción suficiente para ser feliz. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra. El agua. El aire. El fuego. Los defraudé. No fui feliz. ¿Para qué naciste? ¿Para qué vivís? ¿Para qué tenés continuidad en este mundo? Y no te digo que la pierdas. Si no sos feliz, aprovecha de todos los recursos que tengas disponibles para intentar serlo. Para buscarlo. ¿Qué otra cosa más podés querer hacer que lograr el cometido básico de la vida de una persona? Que es lograr la felicidad. ¿Qué más querés con tu vida? Aparte de poder ser dichoso. De haber tomado decisiones y el día de mañana decirme arrepiento de algunas, no tanto de otras y me siento orgulloso de la mayoría. O llegar a llegar a un día con remordimiento como Borges y decir, la verdad no lo aproveché. Tuve todo para hacer la felicidad. Me prepararon para esta vida. Me dieron a luz para vivirla. Y no tuve la felicidad. Y no tuve el valor suficiente, no tuve el coraje para tomar esas herramientas y simplemente hacer lo que tenía ganas de hacer. Acarreando las consecuencias que pueden venir. Respetando la libertad del otro. Que tiene los mismos derechos y obligaciones que yo. Dejando de ser un idiota. Sobre todo. Pero decidiendo ser feliz para que el día de mañana no venga el remordimiento de haber sido un desdichado toda la vida. Que curioso y recurrente el tema. Mirá que no lo pensé antes. Pero ahora que lo digo de esta forma. Me acuerdo que los últimos dos programas estuve repitiendo la misma demanda. Sé feliz. Al final es tu decisión. ¿Qué más querés? Sé feliz. No hay nada más que pueda decirte que arriesgate a ser feliz. Y si te golpeas y te duele, te levantás y te volvés a arriesgar. Pero sé feliz. Al final de todo, la decisión de serlo o no serlo. O de haber sido un desdichado toda la vida por no haber tenido el coraje suficiente de ir de frente a aquello que tanto deseaba. El responsable de esas consecuencias también sos vos. Sé feliz. Y no olvide. No olvides. Gracias.